Hola, seguimos en Stavanger y estamos en la zona de Stavanger Plam, el viejo, Gambert, que hay casitas de madera de los siglos XVIII y XIX, es el barrio de los pescadores, además se lo tienen aquí muy muy currado algunas. El tema persiana no lo trabajan del todo, y el tema cortina hay ahí, por detrás hay más. Aquí hay una que la están haciendo y se ve la madera, bueno la están haciendo, la están retocando, se ve la madera ahí, que todavía no está pintada de blanco. Esta es el viejo Stavanger. No hay mucha gente por la calle, es domingo, son... no veo la hora. Son las 12 de la mañana, pero ha estado lloviendo hasta hace un momento, y la gente ha decidido que es mejor esperar. ¿Esta zona es patrimonio de la UNESCO? No. Aquí tenemos un foterapeuta, lo que viene siendo un podólogo. No se lo curran, se lo curran mucho. No se lo curran, se lo curran mucho. Que autentico.